Expo comunica todo lo que necesita saber del sector floricultor en nuestra primera reunión de directorio del año analizamos las curvas de producción de san valentín para obtener data que sea útil para las aerolíneas y coordinar de mejor forma los espacios de temporada se conversó además sobre las acciones gubernamentales y de nuestro sector para enfrentar la recesión mundial que atravesamos reconocemos a las empresas mariana seasons florícola ata roses emihana y denmark que se certificaron bajo el reconocimiento de esquemas flor verde y la certificación flor ecuador felicitamos a nuestras fincas óseas ata roses mariana seasons rosas de perugachi cualiza culti verde hoja ok roses excite edana floraba flores verdes fiorentina ecuadorian flower brunco rosadex de stamps y box por la renovación de la certificación flor ecuador y a la finca tancará roses por ser parte de nuestras fincas certificadas este esfuerzo refleja el alto compromiso de responsabilidad social y ambiental que mantiene el sector floricultor ecuatoriano certificar flor ecuador para nosotros como finca fue uno de los objetivos más importantes que tuvimos en el 2022 para nosotros es clave tener la certificación flor ecuador porque es la columna vertebral de las siguientes certificaciones que haremos como finca y además es una garantía para nuestros clientes que sepan que nosotros somos una finca que cumple con todos los estándares tanto nacionales internacionales gubernamentales y de ambiente de trabajo y es una garantía de que nos ellos compran una flor de calidad floreciendo con esperanza es un proyecto apoyado por el núcleo de furicultores de cayambe en coordinación con la organización caritas cayambe que busca dar apoyo a familias de especialmente adultos mayores en situación de vulnerabilidad este proyecto apoya con kits de víveres y aseo a más de 400 personas y familias en condiciones de extrema pobreza además por diciembre se entregaron 60 canastillas navideñas a personas que forman parte del centro de acogida caritas en esa zona noticias breves nos estamos renovando queremos conocer tus inquietudes o sugerencias sobre temáticas a tratar en nuestros cursos de la escuela de floricultura escribe a coordinación arroba escuela de floricultura puntocom tienes proyectos de responsabilidad social empresarial y quieres difundirlos escríbenos y te contamos cómo ser parte de esta iniciativa de expo flores si tienes más noticias que compartir escribe a comunicación arroba expo flores puntocom hasta la próxima